Como consultora y gestora de tu propio negocio, muchas veces te vas a encontrar con desafíos para lograr que tus clientes te paguen a tiempo. Hay diversas excusas como no me han pagado, me falta una parte del dinero, este mes estuve apretado, tuve un gasto inesperado y así podríamos continuar. Es posible que esto te genere frustración y molestia. Por eso, a continuación te compartimos seis tips que puedes utilizar para asegurarte de que tus clientes te paguen y no pierdas su ganancia. Primero, utiliza tu crédito Natura de manera responsable. Segundo, procura cobrar el 100% del dinero cuando vayas a entregar los productos. Tercero, desde el inicio acuerda con tu cliente el día y la forma de pago, si es semanal, quincenal o mensual, y cuánto es el valor. Cuarto, agenda en tu calendario los cobros y pagos de tus clientes, además de la fecha de vencimiento de tu factura Natura. Estando al día, aumentarás tus ganancias. Quinto, si tu cliente no puede pagar la cantidad acordada, solicítale un abono y programa una nueva fecha para cobrarle el excedente. Sexto, desarrolla tu negocio utilizando dos sobres para organizar y guardar el dinero. Pago a Natura, tu ganancia. En un sobre separa el dinero para el pago de la factura de Natura y en el otro guarda el dinero de tu ganancia. De esta manera sabrás cuánto dinero te queda para tu uso personal y tendrás la tranquilidad de estar al día con Natura para pasar tu próximo pedido. Recuerda, tu negocio es autónomo, por esto merece todo el cuidado y atención. Te invitamos a poner en práctica estos consejos para evitar confusiones y facilitar el control de tus ingresos y ganancias desde el comienzo.